Yo soy abuela, sí, de parte del papá de Mateo. O sea, mi hijo es el papá de Mateo. ¿Qué vino a hacer acá? ¿Resistencia? ¿Ustedes quieren tener la tenencia? Yo quiero tener la custodia al nene. Quiero tener la tenencia al nenito y no puedo hablar más. Tiene que hablar que hable la voz. Yo no puedo hablar, sinceramente. ¿Ustedes están mal por esta situación? Estoy re mal. Porque no me esperaba encontrar al nene así, la forma que lo encontré. Y a Mateo ya hace como nueve meses, más capaz que no lo veo a Mateo, recién ahora le vine a ver de vuelta, pero la situación que le encontré, la encontré mal. Era un veedito, un añito tenía cuando yo le dejé de ver a él. Así que imagínense, estaba re bien el nene. Pero ayer cuando yo llegué le encontré re mal, mala situación, mal. Y no puedo hablar más. Entonces, ¿ustedes qué veían la mamá de él? No puedo hablar más. ¿El papá de él va a venir a verlo? El papá va a venir el lunes. Y ya no hablo más, no puedo hablar más. ¿Y ella sale de allá de Tres Isletas porque le golpeaba, nos había dicho nosotros? La verdad que no sé, porque con mi hijo no estaba juntado a ella, no estaba juntado, así que... ¿Estaban en pareja, sí? Sin casarse, estaban en pareja, pero no sé qué pasó después de la acusión que se dejaron y bueno. ¿Usted lo conoce al padrastro? No. ¿El padrastro Mateo? No. No lo conozco. No, no, no. ¿Y allá tienen para llevarlo a Mateo en caso que...? En mi casa sí, yo en mi casa sí. Le estaba contando al abogado que sí, en mi casa sí, yo tengo como llevarle al nene, tenerlo ahí y me hago cargo. ¿Me hago cargo? Yo lo voy a criar porque estoy criando una nena de cuatro años. Se llama Ángeles Valentina, ya tengo una nena a cargo, así que pienso que saqué cinco hijos adelante. No había sacado un nieto más adelante o dos nietos más adelante, así que... ¿Su hijo va a venir? ¿Va a venir su hijo? Sí, va a venir, el lunes va a venir. ¿Él trabaja? ¿Qué hace él? No, él es pensionado. ¿Pensionado? Pensionado. ¿Y él podría hacerse cargo del hijo? Sí, si quiere, sí. Se puede hacer cargo. ¿Y él vive con usted? ¿Él está conmigo, sí. Él tiene una pieza que le está alquilando. Ah. Sí. Bueno, eso todo nomás no puedo hablar. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.